Muchas gracias queridos compatriotas, como siempre, es un motivo de felicidad venir aquí a San Martín, venir a Rioja y decirles que no será la última vez, seguiré viniendo, ahora he venido con todos los ministros, porque necesitamos que el gobierno se ponga pantalones, jeans, botas y venga a caminar por todo el territorio nacional. Así tenemos que comprender que ahorita hay racionamiento de agua en Rioja, que la electricidad está cara, porque no se puede gobernar, no se puede resolver los problemas del país desde un escritorio, no se puede resolver o hacer justicia al país si no venimos al interior del país. Allí nomás, caminando del aeropuerto hasta la plaza, ya me enteré de que han habido unos crímenes que tenemos que resolver, tenemos que poner justicia. Ya me enteré de varias cosas. Así que ahora lo que estamos viniendo a hacer es lo que es a reparar las brechas de desigualdad que el Estado tiene por décadas con nuestra Amazonía, porque la Amazonía no estaba vista como una región que debía modernizarse, porque era vista solamente o por violencia, o por drogas, o por corrupción, o por turismo. Y de esa manera el Estado que tiene Soroche, no quiere pasar la cordillera de los Andes, no venía a San Martín. Hoy día yo les garantizo que este gobierno no tiene Soroche. Este gobierno va a los distritos, a los centros poblados, al interior del país, a las comunidades, a ir resolviendo los problemas. No tengo una bola de cristal para saber dónde están cada problema, pero sí tengo la energía de caminar y mirar y escuchar, y tomar contacto con la gente para saber dónde le aprieta el zapato a cada uno de nosotros. Y resolver cada problema. Porque para eso me eligieron presidente y para eso elijo un gabinete de ministros. Para eso tenemos nuestros congresistas. Y quiero trabajar con honestidad, erradicando la corrupción donde esté, y también invocarle a sus autoridades, alcaldes, gobiernos regionales de la región, que actuemos con transparencia. Los pocos recursos que llegan a San Martín, que vayan a las obras. ¿Cómo entender que en pleno siglo XXI no tengamos agüe y desagüe? No tengamos carreteras. No tengamos universidades, hospitales, aeropuertos. Da la impresión que hubiera habido un bombardeo aquí en San Martín. Y hay que reconstruir San Martín. Felizmente lo que no han podido destruir es la capacidad de la gente. La capacidad de ponerse de pie del pueblo. La capacidad del pueblo de salir adelante. Y nosotros estamos aquí para apoyar esa voluntad de ponerse de pie por encima de las dificultades, por encima de la violencia, por encima de la corrupción, por encima de todas esas cosas que quieren detenernos. Y vamos a avanzar juntos. Vamos a trabajar de las manos por San Martín. Hoy día también quiero mandarles un fuerte abrazo de parte de Nadine. La próxima viene Nadine también aquí a trabajar, a ver que todo esté funcionando. A trabajar con las mujeres. A trabajar con los pobres. Porque aquí lo que queremos es que se cumpla, es que se cumpla ese adagio que dice que los últimos serán los primeros. Tenemos que traer a los que fueron desamparados, a los que no se les escuchaba, y resolver sus problemas. Hoy día venimos con una propuesta y venimos a trabajar. Mientras se han estado hablando, mientras se han estado repartiendo cocina, balones de gas, computadoras, mientras se han repartido títulos de propiedad, ya estamos trabajando. Estamos resolviendo el problema del agua, que tenía un problema de entrampamiento en el Ministerio de Vivienda, un problema ambiental. ¿En cuánto tiempo, Milton, lo vas a resolver? Dile a la gente. Esta semana, que ya hemos quedado con el señor Presidente Regional, y el permiso ambiental está listo esta semana, Presidente. ¿Qué significa eso? Tradúceme eso para la gente. Que ya se va a poder terminar la inversión, van a poder tomar la captación, y de esa forma van a poder tener ya agua las 24 horas del día. Señor Presidente Regional, si en una semana no está, me avisa para que el Ministro venga acá. También, el tema de la electricidad, ya tomamos nota, ya entendí lo que nos ha dicho Leodoro, que lo que tenemos que hacer es pasar el presupuesto a Electro Oriente, así es Leodoro, para que tenga la electricidad acorde, como se tiene que ser, y no pagar sobre costos. Porque a nadie le sobra la plata para estar pagando de más. A ver, a ver, voy a seguir, ya. A ver, una ayudadita. Mónica, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Hoy día, hoy día quiero decirles también que algo que me lleva a seguir trabajando por la Amazonía, es porque también ustedes me acogieron cuando era soldado. Y me acogieron bien, me siento comprometido con San Martín. Levanten de brazos los licenciados de la Fuerza Armada, del Ejército. Un fuerte aplauso a nuestros licenciados. Levanten de brazos los desertores. Ahí hay un corcho. Bueno, lo que quiero señalar es que cuando llegamos a gobierno encontramos que había una política económica, pero no había una política social. Una política que nos ayude a achicar las brechas de desigualdad. Es decir, para combatir la pobreza hay que emparejar la cancha. Porque será muy difícil combatir la pobreza en San Martín, en Rioja, en Tocache, en la Dicmoyobamba, en El Dorado, en todos estos sitios, si no les ponemos infraestructura, si no le damos calidad de vida y creemos con sinceridad que el principal instrumento de desarrollo es la educación. Por eso es que creamos el programa Beca 18 donde hay más de 760 jóvenes de San Martín que están estudiando gracias a este programa. Y para el próximo año, señor Presidente Regional, queremos doblar, Jaime, queremos doblar la oportunidad, las vacantes para que hayan más jóvenes, más jóvenes y alcance para otros jóvenes que quieren estudiar en el Perú y en el extranjero. Asimismo, creamos nosotros el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. Antes no había Pensión 65. Los adultos mayores de 65 años que eran pobres estaban en la indigencia. Ahora tenemos medio millón de adultos mayores de 65 años que se benefician con Pensión 65 y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir avanzando porque nuestros adultos mayores merecen todo el respeto. Ya trabajaron, ya chambiaron y ahora hay que ayudarlos a resolver su vida. Así que vamos a seguir ampliando. de igual manera a nuestros hijos. Hoy día tenemos el programa Jalihuarma Niño Vigoroso que estamos alimentando a 2.5 millones de niños diariamente en las escuelas públicas y en Rioja y en San Martín tenemos más de 100.000 beneficiarios. Así que con los padres y madres de familia tenemos que vigilar ese programa que no se malore que no se corrompa. Ojo directores ojo proveedores ojo alcaldes del gobierno regional todos tenemos que sacar adelante a Jalihuarma para que beneficie a más niños a más niñas. Hoy día venimos con una propuesta hoy día después de hablar con ustedes vamos a reunirnos con sus alcaldes a trabajar una propuesta para San Martín. Estamos trayendo ahora estamos trayendo más de 4.000 millones de soles más de 4.000 millones de soles para San Martín para la región San Martín. Miren ustedes cuánto les daban en los gobiernos anteriores miren lo que estamos dándoles porque necesitamos un presupuesto un presupuesto con inclusión social de nada vale tener mucha plata si no la utilizas para el bien de nada vale guardar la plata debajo del colchón cuando tus hijos necesitan esa plata para educarse y para comer es por eso que estamos trayendo en lo que es transportes comunicaciones que incluye internet aeropuerto carreteras estamos trayendo más de 1.700 millones de soles en vivienda construcción y agua saneamiento 837 millones de los cuales más de 500 millones de soles serán para financiar 75 proyectos de agua y desagüe para San Martín eso incluye Rioja incluye todas sus provincias estamos trayendo en lo que es educación aproximadamente 500 millones de soles en los cuales están cual es el Santo Toribio no el colegio Santo Toribio en los cuales está incluido el colegio Santo Toribio y colegios a nivel de toda la región en salud estamos trayendo más de 330 millones de soles pero en realidad tendría que decirles muchas cosas estamos a ver quien me ayuda acá agárrame acá hasta abajo la verdad que acá tengo bastantes papeles sí estamos efectivamente estamos previendo el el Centro de Salud Asistencial Hospital de Juanjuí en Tarapoto el a ver en Rioja que tenemos en Rioja que tenemos a ver donde estamos me parece que en Rioja tenemos un hospital tenemos un hospital de salud vamos a presupuestar el hospital de salud en Rioja y tenemos el hospital del Minza bueno en general estamos trabajando las obras que requiere San Martín pero pero más allá de esto lo que necesitamos entender es lo siguiente como la plata es de todos no es mi plata lo que necesitamos nosotros es entender de que gran parte del presupuesto en educación y en salud es transferencia le damos al gobierno regional a los gobiernos municipales para que lo ejecuten lo que nosotros también hacemos es financiar financiar los expedientes técnicos y lo que tenemos que asegurarnos es que estos expedientes técnicos se hagan bien para soltar la plata porque lo peor que se puede hacer es tener una obra inconclusa necesitamos terminar las obras y para eso le pido a sus autoridades regionales que trabajemos juntos no tenemos tiempo de pelearnos no podemos darnos el lujo de entrar en contradicción lo que necesitamos es trabajar de la mano con transparencia y sin corrupción si hay observaciones que se resuelvan de tal manera de que podamos entregar la plata tenemos cuatro mil más de cuatro mil millones de soles para hacer invertidos en la región San Martín porque queremos que San Martín siga siendo la región líder en el Perú la región que sin tener canon viene desarrollando y viene demostrando que los sanmartinenses si pueden salir adelante y eso es lo que tenemos que trabajar todos juntos de la mano sin pelearnos con patriotismo con honestidad y en eso contarán conmigo como un soldado más señor presidente regional me pongo a sus servicios a sus órdenes para trabajar por San Martín tierra que quiero tierra que admiro así que seguiremos viniendo vamos a resolver estos problemas de agua y desagüe de manera consciente de la mano de sus autoridades el problema de la agricultura también somos conscientes que tenemos que invertir en el campo así que hermanos cafetaleros hermanos arroceros hermanos agricultores en general vamos a trabajar de la mano y de acá tenemos que irnos a chambear muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a todos los que han venido de lejos a mirar a sus ministros aquí está su gobierno el gobierno que recorre el país el gobierno que no se va a cansar de visitar cada provincia y de cumplir los compromisos que venimos ofreciendo para el país porque eso es lo que hemos venido a traer nosotros así que a todos ustedes muchas gracias por darnos la oportunidad de servir a nuestro país que iba a Rioja que iba a San Martín y que iba al Perú carajo muchas gracias a todos ustedes